Dormir de acnudo es el tema que nos trae yo estoy bien, por fin algún día yo me siento que estoy bien. ¿Me sientes identificado? Sí, me siento identificado con el tema. Pero tú sabes que Manny, mira, antes de entrar en el tema, me gustaría preguntarle a un experto en sexología, ¿qué opina acerca del reportaje anterior? Bueno. Del antidepresivo nuevo. Déjeme, déjeme decirle. Mira la cara. Primero, espérate, primero que todo, gracias nuevamente, feliz año nuevo y ¿qué opino? Yo debí de estar en ese segmento. Pero Heidi, tú te la bebes, te la bebes la pastilla esa. Todavía no ha salido la pastilla. Ok. Lo que sí explicaba fuera del aire cuando escuché este el reportaje es que Europa está preparando señores, laboratorios expertos en Europa están preparando una pastilla a base de semen. O sea, que el semen tiene tantos beneficios para el sistema inmunológico de la mujer. Díselo a Jaime aquí que preguntó, que ella te pregunta por algo. Atención, bebé. Somos mujeres felices. Somos mujeres felices. Ah, bueno. Esa es mi opinión. ¿San felices? Que sea, que así sea y que ojalá esos laboratorios prontamente puedan llevar a cabo entonces estas pastillas. Es una opción para quienes no le gusta tomar líquido. Oye lo que dice Raúl y yo a que echar la tanda y que para hombres sirve. No. Ay, no, 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 no. No, porque te digo lo que pasa con eso. Sí, no Raúl y yo. Como no todos son saludables, como no todos son saludables, entonces mejor. Entren al tema. Pero vamos con el tema. Me interesa. ¿Qué son esos beneficios de dormir desnudo? Dormir desnudo son los beneficios. Señores, es el acto más beneficioso que tiene nuestro cuerpo, principalmente las mujeres. ¿En serio? Claro que sí. ¿Por qué? Porque al tú dormir desnudo, tu cuerpo se enfría un poco más de lo debido y tu cerebro comienza a trabajar extra. Sí. Te pone bien. Cuando tu cerebro comienza a trabajar extra, entonces se activan todas las células de crecimiento y es súper beneficioso. Beneficioso. Para las mujeres aún más porque durante su periodo menstrual los niveles de estrógenos disminuyen mucho alrededor de sus órganos, de sus órganos reproductores y entonces esto es lo que va a hacer que cuando el cuerpo se enfría los niveles de estrógenos suben y se regularizan. Perdón, pero cuando tú hablas de dormir desnudo, beneficio de dormir desnudo, ¿estamos hablando de cómo le llaman en pelotita? En pelota. Sin siquiera ropa interior. Sin absolutamente nada. En béisbol. Como Dios te trajo al mundo. Como Dios te trajo al mundo. Y ahora te explico por qué ni siquiera sin ropa interior en el caso de las mujeres. Aquí les voy a dejar seis puntos y traigo mi notita, así que no se espante si me ven el celular en la mano porque trae mis seis notas para que no se me queden ninguna. Y comenzamos con el punto número uno, que se disfruta de un descanso perfecto ya que se activan las hormonas de crecimiento, como dije anteriormente, valga la redundancia. La número dos, se adelgaza. ¿Por qué se adelgaza? Ah, pero yo estoy flaco. A mí no me mire, Manny. Yo estoy flaco. Ya sabemos la razón. A mí se me nota que tengo mucho sin dormir desnuda. Pero... Sí, claro, yo no. Yo estoy flaco. ¿Por qué se adelgaza? Porque, como dije anteriormente también, nuestro sistema trabaja extra porque al estar el cuartito frío... Se me está callando. Entonces, el sistema inmunológico se siente que tiene que trabajar extra y por eso también se queman calorías. Seguimos. La tercera. Si duermen en pareja, todavía mucho mejor. Ay, qué rico, dijo Chico. Claro, ya que el cuerpo emana la famosa oxitocina, que es la hormona de la felicidad. Ese cuarto yendo de oxitocina. Ese cuarto emana oxitocina por todos los lados cuando usted se pega de su pareja y duerme desnudo con ella. Yo no sé si ustedes se fijan que incluso hasta tú como que subas un poquito cuando tú te pegas de tu pareja. Entonces, eso significa... Por el calor corporal. Ay, por maniabando todo lo que tú estás diciendo. Exactamente. Pero déjeme entender... Déjeme ver el programa, porque yo estoy viendo de aquí. Antes de que continúes con los puntos, ¿y qué hacen, por ejemplo, las parejas que tienen niños chiquitos que de madrugada les gusta pasarse a la cama? No se los vuelvas a preguntar a una psicóloga. Te digo por qué, porque los psicólogos siempre están encima de los padres, inculcándole a los padres que los niños nunca deben dormir con sus papás. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ya que de por sí no es recomendable en la psicología, ni en la ciencia, ni en nada, ni los pediatras, nadie recomienda que se duerma con niños chiquitos. Lo recomendable es que usted ponga a su muchachito, si usted quiere que su cuerpo... A ponerle llave entonces a la habitación. A ponerle llave a la habitación. Entonces se quita todas las rojas. Y hablamos cuando amanezca. Exactamente. También disminuye la presión arterial. Interesante. Claro que sí, disminuye la presión arterial porque... Perdón. Ey, ey, así no. Sí. Ok. La pastilla que se la tomé. La pastilla me tomé la presión. Sí, se la siento. Señores, hace mucho tiempo. Le siento la flemita. Al tu cuerpo, valga la redundancia, trabajar el doble, se activa el sistema inmunológico, tu regulación, tu presión sanguínea se controla y así entonces puedes disminuir tu presión arterial. Y por último, evita las infecciones vaginales. Y ahí voy. Ah, dile eso, que lo sepan. No, ahí voy. Yo se lo digo y no me quieren atender a esta mujer. A lo que Chayni ya había preguntado anteriormente, que si eres nudita. Hablen claro. ¿Por qué? Porque cuando tú tapas la vagina, cuando tú cubres la vagina con un panty, no importa si es panty de algodón. Eso no se puede, de por Dios. Eso no se ha recomendado. Miren, un llamado, hágale ese llamado a usted. Vamos a liberar la vagina. Y menos si son panty de vieja, madre. Sí. No, mira, usualmente, usualmente se recomienda, usualmente los ginecólogos siempre recomiendan que las mujeres usen panty de algodón. Para dormir es mejor no panty. ¿Por qué? Porque te evita la humedad, el contacto con la tela. Si tú botas algún flujito o tienes algún panty liner. Entonces lo que vas a hacer es que esto va a retener la humedad y puede causarte candidiasis. Que ustedes saben que es los hongos vaginales. Entonces aquí sí que a liberar esa vagina, a darle oxígeno durante la noche. Y por ejemplo para las personas que al dormir desnuda sienten como una excitación. ¿Cómo se controla? Háganle esa pregunta. Yo sabía que usted tenía una pregunta. ¿Y por qué hay que controlar excitación? Yo no entiendo. Yo sabía que yo tenía esa pregunta. Yo no entiendo, Chay. Yo no entiendo. Me mandaron a preguntar. ¡Ah, te mandaron! ¡Ah, la mandaron! ¡A ver, te controla! ¡Sea honesta! ¡Portamos un programa! Deje excitación flu, déjese excitación flu. Para usted pegarse de su parejita, entonces la oxitocina es la hormona de la felicidad, se excitan ambos, viene ese sudorcito, se despliegan esas testosterona y esas feromonas y vamos al acto que eso no se pude. ¡Mani tiene calor! ¿Y qué pasa? ¡Qué olor en la habitación! Yo estoy sudado. ¿A qué cómo que voy a la oxitocina y a feromonas? A testosterona. A testosterona de Mani me están llegando a mí. Yo tengo la pan para prender. ¡Mani! ¡Dios mío! Pero estos son, señores, de verdad que sí, principalmente la mujer, la mujer recibe muchos beneficios al dormir desnuda, no es que yo estoy diciendo así. Dígaselo, dígaselo. No, pero sí es recomendable, si usted no tiene ningún problema, entonces a quitarse la ropa, a dormir, o a dormir con menos ropa. Querida, usted siempre trae un tremendo tema, nos deja todo el sentido, sobre todo a nuestro amiguito Mani.